¡El rico San Camino! ¡Boneguita de cerveza, sólo tú sabes! ¡Cuántas veces he llorado por su amor! ¡Boneguita de algo amargo, sólo tú sabes! ¡Que tomando y calmando mi dolor! ¡Ella es la culpable, el diablo engañó! ¡Seguiré tomando por esa mujer que aún reclama! ¡Mi corazón! Botequita de cerveza, ayúdame a olvidarme Botequita de cerveza, entréjame para tu recordar Botequita de cerveza, ayúdame a olvidarme Botequita de cerveza, entréjame para tu recordar Botequita de cerveza, ayúdame a olvidarme ¡Boneguita de cerveza, sólo tú sabes! ¡Cuántas veces he llorado por su amor! ¡Botequita de cerveza, sólo tú sabes! ¡Que tomando y calmando mi dolor! ¡Ella es la culpable, ella me engañó! ¡Seguiré tomando por esa mujer que aún reclama! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! Botequita de cerveza, ayúdame a olvidarme ¡Botequita de cerveza, entréjame para tu recordar Botequita de cerveza, entréjame para tu recordar ¡Qué bonitas canciones, señores, señores! ¡Allí estaba! Tremendo golazo musical que está en el corazón de todo El Lima y el Perú Botequita de cerveza Y ahora, otro exitazo Siempre la voz de Hugo Flores Tomé, fue queriendo olvidarte Y lloré, fue de dar mi dolor Sin consuelo, aprendí a vivir Ahora vienes y quieres que te vuelva a amar Cuántas veces te toqué No me quites tu amor Ya muy tarde, no olvides de ti Me toca llorar Me toca apagar Por todo lo que yo sufrí Por las mentiras de tu amor Me toca llorar Me toca apagar Por todo lo que yo sufrí Por las mentiras de tu amor Por el amor Así se toma De a caja, de a caja ¡Salud, salud! Para cabreta Para cabreta Informe Para mensajes de con Para que con Para que con Para que con con el cielo Para que con el cielo Para que con el cielo Por todo lo que yo sufrí Por todo lo que yo sufrí Para que con el cielo Yolga Los reyes de la fruta ¡Salud! ¡Salud! Me toca llorar Me toca apagar Por todo lo que yo sufrí Por todo lo que yo sufrí ¡Salud! ¡Salud! ¿Y dónde están la gente de Cárcamo? ¿Dónde están la gente de Cárcamo? Arriba las manitos Arriba las manitos ¡Salud! 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 Salud a la gente de la frontera Para que con el cielo Están Cantabón de la caja ¡Salud! Así se toma ¡Tema de doctor! ¡Panito del cuero! ¡Pedacito de mi alma! ¡La gente de Cárcamo! ¡Aquí es un Aigri! ¡Evolve! ¡El riesgo y el sabote! ¡Los pibes! ¡De Chambos Carrasco! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Linda Jefu! ¡Cómo duele perderte! ¡Cómo cuesta vivir sin ti! ¡He nacido de mi alma! ¡Venga el más mi dolor! ¡Cómo puedo olvidarte! ¡Linda sí suena en Marte! ¡Me abrazando en mi muada! ¡Llore por ti mujer! ¡Bien! ¡Llore por ti mujer! ¡Lle por ti! ¡Lle por ti mujer! ¡Lle por ti mujer! de la frontera ¡Hey, champo! ¡Sigue las canciones! ¡Cansiones propias de la formación de los pibes! ¡Tito! ¡Te discusieron, Tito! ¿Y para qué convencieron? ¿Cómo sueles perderte? ¿Cómo cuesta vivir sin ti? He nacido de mi alma Ven, calma, mi dolor ¿Cómo puedo olvidarte? Si deseo para amarte Y abrazándote en moda Yo iré por ti, mujer ¡Vaya! Emborrecho cada día más De tanto en vano Yo iré a su vida No te lloraré Y me orando que regrese Porque muero Si no tengo más tu amor Emborrecho cada día más De tanto en vano Yo iré a su vida Y la noche en vano Y me orando que regrese Porque muero Si no tengo más tu amor ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Tengo Y mi chaco Juan Caribe Julma Juchisito Pinaña Jalín Zamor Mari La Chena La gente de la frontera ¡Gracias!